Fue el día de la semana pasada, 12 de octubre, miércoles, a las 2 a 3 de la mañana aproximadamente, ellos salieron de San Andrés. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque uno de nuestros familiares nos envía el mensaje, se lo envía a su papá, que es mi hermano, y le dice, papá, vamos saliendo. En ese momento ellos partieron y luego no tuvimos más comunicación. Bueno, aquí hay varias cosas, Sergio, que nos preocupan, nos han cargado, nos han desgastado, pero estamos con la buena fe creyendo y al mismo tiempo buscando la manera de qué es lo que está pasando, porque realmente a medida que van pasando los días se va como aclarando el panorama y se van agotando las expectativas de creer que estaban en alta mar. Por ejemplo, fíjate algo, son 15 personas, como tú lo acabas de decir, 13 venezolanos que salen y dos eran los lancheros. Pero nos llama mucho la atención es que salen ese día y luego se pierde el contacto. Y la persona que hace la conexión con los lancheros y que trabaja ahí también, empieza a enviar mensajes a los días diciéndonos que ellos están bien, que ya llegaron a uno de los lugares donde tenían que llegar, que no había conexión. Y así iba pasando. El problema que tuvo él con nosotros fue que el grupo de venezolanos familiares empezamos a hacer un grupo de WhatsApp y empezamos a comunicarnos con él. Cada quien empezó a hacerlo en privado. Y nos damos cuenta que los mensajes de este hombre empezaron a variar. Claro, había incongruencia en las versiones. Totalmente. Algo incongruente de parte de él y aquí empezamos alarmando. Claro, al principio estamos pensando que obviamente en partes de estas islas donde se van o hay muy buena señal o no hay señal y era como que normal. Por eso esperamos un par de días. Pero a medida que iba pasando el tiempo nos preocupó. Hay algo clave para nosotros fue que en ese viaje, que eran 13 venezolanos y 7 familiares nuestros, de los cuales incluye en este viaje mujeres embarazadas. Hay dos mujeres embarazadas. Hay un niño menor de edad de 7 años. Hay una mujer con discapacidad que tiene 72 años. Entonces esto nos empieza a cargar y nos empieza a preocupar. Sin embargo, ese mismo día, miércoles, que ellos salieron a las 2 de la mañana, hubo otro grupo conocido nuestro de grandes amigos que también iba a viajar. Pero no viajaron porque los botes o las lanchas tienen capacidad aproximadamente para 12 o 14 o 15 personas. Dependiendo de la lancha, pero mayormente esta es la capacidad. Ese grupo de amigos de nosotros no pudo viajar ese día que estaba esperando porque ellos eran 8 personas. Cuando pasa este problema, este muchacho empieza a esperar y se da cuenta que hay como un movimiento de parte de los lancheros. Él me contacta a mí, él se llama Anthony Robles, y yo empiezo a hablar con él. Y empezamos a querer buscar qué era lo que estaba pasando. Rápidamente buscamos a Anthony Robles para que denunciaran la policía de San Andrés. Lo que me llamó la atención fue que cuando hicimos esto el día viernes, la policía de San Andrés no tomó la denuncia. Y le dijo, hoy no estamos trabajando un día laborable, un día viernes, 9 de la mañana, en cualquier parte del mundo se trabaja a esa hora. Y les dijo, venga el martes, que hoy no vamos a tomar ninguna denuncia. Y él se empieza a impactar, le dice, ¿cómo voy a ir el martes? Si tienen dos días desaparecidos, hoy es viernes, no entiendo. Y el hombre empezó con una actitud bastante sospechosa a empezar a decirle que tenía que venir la semana que viene. Ahí, bueno, hubo el detonante. Ahora, Joey, yo quiero preguntarte, ¿qué creen ustedes que pudo haber ocurrido con tus familiares? Al principio, Sergio, nosotros pensamos que estaban en Altamago. Al principio pensamos que estaban en una de las islas donde ellos estaban emprendiendo el viaje. A medida que iban pasando los días, pensamos que habían llegado a Nicaragua. Acuérdate que hay una gran flota de venezolanos saliendo de Venezuela y los centros están, digamos, llenos, repletos. Sí, abarrotados, correcto. Abarrotados totalmente. Dicen que es algo impresionante, donde llegan cantidades de 200 en cada viaje de lanchas por donde quieran. Pero a medida que hablamos con los guardacostas de Nicaragua, hablamos con los guardacostas de Costa Rica, yo personalmente hice las denuncias y hablé con ellos, mi esposa y muchas personas del grupo de WhatsApp, de familiares desaparecidos, empezamos a llamar y ellos empiezan a pasar listas, a buscar los nombres, porque tenemos los nombres, tenemos fotos, hemos publicado por varios lugares. Y en ninguno de esos lugares está. Lo otro también pensamos, bueno, seguro están en Altamar, tienen ya días buscando la Guardia Costera de Colombia, la Guardia Costera de Costa Rica, la Guardia Costera de Nicaragua. Entonces se va como que achicando una conclusión que para mí está muy personal y ya muchos de los familiares se están inclinando también esto, es que los tienen secuestrados. Parte de esto de los que están haciendo este grupo de personas. Ahora, si los tendrían secuestrados, debieron en todo caso haber solicitado algún tipo de rescate o de dinero para el rescate, creo yo. Es lo que estoy pensando y ya empezamos a recibir llamada. Ya no solamente anoche, anoche recibí una llamada a las once y media de la noche de una persona haciéndose pasar que él conoce a uno de nuestros familiares que lo ha visto, pero que va a pedir garantía. Nos habló de que nos vamos a comunicar con una palabra clave y me dio unas palabras claves, se las dio a mi esposo y yo estaba escuchando. Y yo empiezo con mi esposa a hablar con esta persona, mi esposa empieza a hablar, mejor dicho, con esta persona. Y yo le decía, dile que te dé evidencias de que están vivos. Porque la persona empieza a pedir mil dólares, después mil quinientos. Y yo le decía, no vamos a dar ningún tipo de dinero hasta que escuchemos. No, no puede hablar. Entonces, mi esposa se le ocurrió la gran idea de decirle, bueno, si ella no puede hablar, dígale a mi hermana, ¿cuál es el segundo nombre de mi mamá? Si usted me responde la pregunta, yo sabré que ella está bien. Bueno, la persona siguió hablando y obviamente nos dimos cuenta que es una de esas personas que se van a aprovechar del momento. Sí, sí, efectivamente, esto lamentablemente se presta mucho a estafas, ¿no?, de todo tipo. Y bueno, tienen que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿qué respuesta han recibido ustedes de parte, si es que la han recibido, por supuesto, de autoridades, tanto colombianas como nicaragüenses, han tenido contacto con ellas directamente? Sí, hemos hablado con la Guardia Costera de Nicaragua, el grupo de operaciones especiales de Costa Rica, hemos hablado con diferentes comisarios, hemos hablado con diferentes supervisores, y nos han dicho que están en la búsqueda, que han estado trabajando arduamente, sobre todo el caso de Costa Rica y el caso de Nicaragua. El caso de Colombia nos llama la atención que ha sido un poco favorable, sin embargo, no podemos decir que todo, pero parte de la Guardia Costera de Colombia nos ha estado ayudando. Lo que nos preocupa es la parte de San Andrés, como te dije, esa parte de la denuncia, que no la tomaron, y que vimos como que un vaivén que nos llamó mucho la atención. Hemos ahora recibido noticias que en San Andrés han habido varios secuestros. Sí. Hemos tenido personas que han dicho que, de votos familiares, que los han secuestrado y ellos se han escapado. ¿Ustedes han intentado contactar a representantes de las autoridades venezolanas en Colombia? Sí, también lo hemos hecho y nos han dicho eso, que están tratando, pero de la misma manera no hemos tenido respuestas favorables. Realmente ha sido algo un poco delicado. Por eso acudimos a ti, Sergio, que sabemos que era un periodista serio, conocido por muchos años en nuestro país, y queremos que tú nos puedas ayudar con esto, a ver cómo, hasta dónde podíamos ir. Bueno, nuestra labor justamente es tratar de visibilizar lo que les está ocurriendo. Muchas personas me han escrito, me imagino que familiares de quienes iban en esta embarcación. Me llama la atención que hay comentarios, me imagino que son algunos de los familiares que dicen que las autoridades colombianas se lavan las manos. ¿Por qué dicen eso, Joey? Sí, por lo que te estaba comentando. Hemos estado, sobre todo, en la policía de San Andrés, donde ocurrió esto. Fíjate que no han tomado la denuncia. Y de hecho, los familiares... O sea, todavía no, a pesar de que no llegaron a tomar la denuncia. No tomaron la denuncia, no la tomaron. Y esto nos llama mucho la atención, que tomen la denuncia o el reporte en Nicaragua, en Costa Rica, en otros países que están en las adyacencias, y ahí donde ocurrió en San Andrés no lo hayan tomado. Y hemos estado hablando, de hecho, estamos organizando, lo que pasa es que estos familiares de nosotros que salieron, muchos salieron con dinerón de nosotros desde aquí, y otros venezolanos de otra parte del mundo le dieron ese apoyo económico. Y muchos de nosotros, como el caso nuestro, ya obviamente ahorita no tenemos la posibilidad económica de poder ayudar, pero estamos pensando de enviar una comisión de venezolanos a ir a San Andrés, de familiares, y empezar a hacer la denuncia, hacer presión allá. Bueno, la verdad que es muy duro lo que están viviendo ustedes como familiares, y por supuesto, esperamos, lo que más esperamos es que estas personas estén con bien, y que, bueno, sí, es hasta preferible que sea un secuestro y no otra situación. Ojalá sea así, por lo menos para que se encuentren con vida, porque la gran preocupación es que se hayan perdido en el mar, pero como ustedes dicen, pues creen que no es así. Y ojalá también esperamos que las autoridades, bien sea colombianas o costarricenses o nicaragüenses, hagan algo, porque esto parece ser una práctica muy común en los últimos días. Discúlpame, pero es una vez más lo tengo que decir, es justamente por este tipo de situaciones que las personas no deben tomar ese riesgo. Entiendo la crisis, entiendo la desesperación, pero es un riesgo hacer este tipo de travesías. Yo creo que es una lección que todos tenemos que aprender. Definitivamente, fue algo que no esperábamos que esto iba a ocurrir. Hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que conocemos que han llegado y con este mismo lanchero, con estas mismas personas, y nos llama mucho la atención de que esto haya pasado. No entendemos, porque, como tú dices, es algo que, bueno, no se esperaba, pero jamás nos hubiese gustado pensar o saber que íbamos a colocar en riesgo a nuestra propia familia. De hecho, lo que se quiere con esto es ayudarlos. Muchos de ellos estaban en diferentes países, República Dominicana, Colombia, Argentina, su situación económica era bastante deplorable en Venezuela, y se buscó de ayudar, pero, fíjate, yo tengo la lista aquí, Sergio, de las personas. Sí, yo también la tengo aquí, vamos a, si quieres, léela tú, para que las personas puedan estar al tanto igualmente, inclusive las autoridades, si es que, aunque seguramente también las tienen, pero bueno, no está de más comentarla adelante, por favor, tenemos a Marisela Ruiz, de 44 años, ella es mi cuñada, Wilmer Segovia, de 28 años de edad, con cuñado, esposo de Marisela, Samuel Segovia, un niño de 7 años, sobrino, y Ancelín Martínez, de 33 años, sobrina, embarazada, y Arlín Martínez, de 26 años, Joense Martínez, de 19 años, ellos tres sobrinos, hijo de mi hermano, Rubén Quintero, de 37 años, esposo de mi sobrina, Noris López, de 72 años, es la persona que, de hecho, llevaba una silla de ruedas, María Zamora, de 37 años, embarazada, Carlos Arrieta, de 40 años, Yairén Rosario, de 27 años, Melody Rosario, de 18 años, y William Zamora, de 29 años, 13 personas, William Mayora, tengo aquí el apellido, Mayora, o Zamora, William Mayora, William Mayora, de 29 años, fíjate algo, Sergio, no están los dos lancheros, eso, eso te iba a preguntar, las dos personas, los dos, colombianos, no aparecen tampoco, por supuesto. Sí, ayer, tuvimos también una transmisión, por otra red social, en vivo, donde, estuvimos orando, por esa persona, estamos haciendo cadena de oración, por ellos, independientemente de la religión, que profese cualquier persona, no importa, queremos un solo Dios, y, yo decía, hay dos personas, que son lancheras, que son los que iban también, en el viaje, pero, no los nombramos, en el sentido, porque no sabemos, a ciencia cierta, si están desaparecidos, o es parte, de otro plan. Ya, ¿pero saben sus nombres? No los tengo acá, pero, si los podría buscar, y los podría conseguir. Para saber, si tienen conocimiento, de quienes son, por lo menos, algunos familiares, están un poco temerosos, con decir también los nombres, cuando yo hice la denuncia, en Colombia, en San Andrés, que llamé, yo les dije, si no saben, dónde están las personas, si no saben, el paradero de ellos, pero tengo el nombre, del lanchero, que se quedó acá, y que está en San Andrés, y que está trabajando, porque nos hicimos pasar, por otra persona, para ver si él todavía, está haciendo estos tipos de viajes, y sí, lo está haciendo, de hecho, se puso la orden, ¿por qué la policía de San Andrés, no va allá, y habla con este hombre, lo entrevista, o le pregunta, y hicieron caso mismo? Wow, de verdad que, muy lamentable, yo esperamos, de alguna manera, que, bueno, ya al ser esto, un poco más visible, pueda, de alguna manera, tenerse, algún tipo de respuesta, y ojalá, la verdad, es que las autoridades, hagan algo, y se activen, en ese sentido, y poder conocer, exactamente, de lo que ha ocurrido, con estas personas, Dios quiera, de verdad, como tú dices, pues hay una cadena de oración, y creo que, debemos ser empáticos, amigas y amigos, más allá de criticar, o más allá de, 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 de juzgar a las personas, por haber hecho lo que hicieron, pero sí, debemos ser empáticos, más bien pedirle a Dios, que aparezcan, sanos y salvos, cada uno, de estos, de estas personas, que iban, a bordo de esta embarcación, así que, mi abrazo solidario, yo, a usted, y a toda su familia, por esta situación, y esperamos, un feliz desenlace, de todo esto, ¿vale? Gracias Sergio, gracias por la oportunidad, de darnos, de estar acá, en tu programa, muy visto, y gracias por seguir, siéndose venezolano, que no se olvida, de su tierra, y de su gente, independientemente, en qué parte del mundo, te encuentras, el mayor de los éxitos, hermano. Amén, amén, amén hermano. Amén. Amén. Amén.